Esto es esto. Ya vimos cuántas hojas de drywall la recámara completa se va a llevar. Ahora vamos a ver cuántos pies cuadrados hay en este baño. Ya que sepamos los pies cuadrados de paredes y techo, vamos a saber cuántas hojas de drywall se van a necesitar. Esta mide lo mismo que esta y esta mide lo mismo que esta. Entonces 3.3 más 3.3 más 5.3 más 5.3 igual a 17.2. La altura de las paredes es de 9 pies. Entonces 17.2 por 9 igual a 154.8 son los pies cuadrados de solamente las paredes. Perfecto. Esta información me gusta. Para sacar los pies cuadrados del techo es más fácil. Es como sacar los pies cuadrados de una hoja de drywall. Simplemente multiplicamos lo ancho por longitud que en este caso vendría siendo 3.3 por 5.3 igual a 17.4. Entonces las paredes tienen 154.8 pies cuadrados y el techo tiene 17.4. 154.8 más 17.4 igual a 172.2 pies cuadrados son los que tiene este baño con paredes y techo. Ahora vamos a ver cuántas hojas se van a necesitar. Como la altura de las paredes es de 9 pies de alto, vamos a usar hoja de 4 pies y medio de ancho con 12 pies de longitud. En esta hoja hay 54 pies cuadrados. Como vamos a usar esta hoja para las paredes que son en pies cuadrados, 154.8 los pies cuadrados, estos 154.8 lo vamos a dividir en los pies cuadrados de la hoja que son 54. El resultado nos da 2.8 de hojas para las paredes. Es exactamente el mismo ejemplo para el techo pero con hoja de 4 por 10 en esta hoja hay 40 pies cuadrados y como podemos ver que en el techo hay 17.4, entonces ya sabemos que es menos de una hoja porque la hoja tiene 40. Me gusta esta información fácil y simple de aprender.